Hola, amores, bienvenidos un día más al canal. Yo soy Sheila Carrasco, cantante. Bienvenidos al canal Magic Love, descubriendo México desde España. Vamos a continuar con un vídeo que me habéis pedido muchísimo. En esta ocasión son los niños héroes de Chapultepec. Perdonarme si lo pronuncio mal, ¿de acuerdo? Son palabras un poquito, para mí, al ser española, pues un poquito extrañas, ¿de acuerdo? Pero bueno, no me lo toméis en cuenta. Siempre os digo que me puedo equivocar en algunas palabras porque no son habituales aquí en España, ¿vale? Los niños héroes de Chapultepec. Yo creo que lo digo bien, ¿vale? Creo. Creo. Vamos a dejarlo ahí en el aire un poco. Bueno, me habéis pedido este vídeo muchísimo, la verdad. Tengo ganas de verlo. Más que nada porque, mirad, ha habido muchos comentarios que me habéis pedido este vídeo. Tiene que ser interesante cuanto menos y tiene que ser una historia brutal. Ya el título Los niños héroes es que ya tiene que ser, tiene que ser mortal, mortal este vídeo. Bueno, he cogido un vídeo que dura unos ocho minutos, si no me equivoco, sí, ocho minutos, pero hay uno muy extenso de una hora y media. De hecho, iba a ver el de la hora y media, pero digo, tampoco es plan, ¿vale? Lo veo en mi casa. Esto es como un pequeño resumen, parece ser, del canal Historia. Así que, bueno, recordaros, por favor, suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho, que eso a mí, pues, me ayuda muchísimo. Vuestras suscripciones, vuestros comentarios, vuestros likes, vuestros dislikes, que compartáis los vídeos si os gustan, ¿de acuerdo? Y sobre todo, pues eso, pues las redes sociales también las tenéis aquí, que os la dejaré aquí, vas a aparecer ahora y también aquí abajito las tendréis, mis redes sociales, ¿de acuerdo? ¿Dónde os podéis poner en contacto conmigo? En mis redes sociales. Yo personalmente os atenderé, porque soy la que lleva mis redes sociales, ¿de acuerdo? Tenéis mi página web para investigar un poquito más de quién soy, que os aparecerá allá arriba, seilacarrascocantante.com, ¿de acuerdo? Seilacarrascocantante es mi canal principal, ¿de acuerdo? Por eso, en la presentación digo, soy Seilacarrascocantante, porque soy cantante, pero que desde que descubrí los cantantes mexicanos, pues me he enamorado de México. De ahí que haya hecho un canal de México. Lo siento, a quien no le guste, lo siento, literal, soy así. Quien me conoce un poquito ya sabe que soy súper sincera. Recordaros también que aquí abajito os aparecerá una lista, las listas de reproducción que hay en el canal, ¿de acuerdo? Para que investiguéis un poquito más sobre mí, lo que queráis saber, ahí la tenéis, mis covers, canciones inéditas, las reacciones que hago en el otro canal. En el otro canal también podéis suscribiros. Vamos a empezar. Empezamos con los niños héroes de Chapultepec. Vamos allá. Entre 1846 y 1848, Estados Unidos y México entran en guerra. Al finalizar la confienda, México pierde casi la mitad de su territorio y Estados Unidos se convierte en una potencia continental. Sobre el final de este enfrentamiento armado, surge la leyenda de los niños héroes. Seis jóvenes cadetes del colegio militar mueren enfrentando al enemigo cuerpo a cuerpo en el castillo de Chapultepec. Para los mexicanos son un ejemplo de valor y sacrificio. El 13 de septiembre de 1847 es el preludio de un nuevo capítulo de la historia mexicana. Luego de dos días de feroz bombardeo, los invasores llegan al castillo. Al pie de la rampa y validos de una gran superioridad numérica, desplazan al batallón de San Blas y avanzan con las banderas de Estados Unidos desplegadas. A pesar de las órdenes, los jóvenes cadetes del colegio militar toman una decisión que los transformará en leyendas. México ya había rechazado ofertas de compra que Estados Unidos había realizado por los estados de California y Nuevo México. Envueltos en marcados enfrentamientos políticos internos, México vivía un clima de inestabilidad y no estaba preparado para manejar una crisis interna ni externa. Diez días después de que el parlamento estadounidense declare la guerra, el 23 de mayo de 1846, México responde con su propia declaración de guerra. El presidente mexicano nombra al controvertido general Santana al mando del ejército, enfrentando así a una guerra para lo que no estaba preparado económica ni militarmente. En 1846, Estados Unidos decide invadir México y provoca un enfrentamiento armado al enviar tropas a Texas. Este territorio, que hasta ese momento estaba declarado como estado independiente, permanecía aún ocupado en parte por el ejército mexicano. Con este accionar, se desata la guerra entre México y Estados Unidos. El ambicioso plan de invasión del general Scott continúa. Las tropas estadounidenses avanzan desde el oriente hacia la ciudad de México. Los jóvenes cadetes del colegio militar son conscientes que su posición se encuentra en un paso obligado hacia la conquista de la ciudad de México. Los irlandeses y los voluntarios tenían la misión de contener a los estadounidenses para permitir que el grueso del ejército se refugiara en México y preparara la defensa de la capital. Y cumplieron cabalmente su misión, enfrentando a un enemigo muy superior en número. Sin embargo, después de rechazar a los atacantes varias veces y de infringirles pérdidas cuantiosas, los defensores de Churubusco se encontraron inermes y hubieron de rendirse al invasor. Para ese momento, la línea de abastecimiento norteamericana era sólida. Además de contar con un buen servicio de intendencia, los soldados disponían de dinero con el que podían suplir sus necesidades. Mientras tanto, el ejército mexicano atravesaba un momento crítico. Afrontaban las batallas mal pertrechados, desprovistos, no sólo de municiones y pólvora, sino también de alimentos e insumos sanitarios. Los soldados mexicanos pasan sus días entre el hambre y la angustia de saber la victoria cada vez más lejana. El ejército norteamericano, bajo las órdenes del general Scott, toma Puebla en mayo de 1847 sin disparar un solo tiro. Las exigencias norteamericanas fueron demasiado para los mexicanos y no se llegaba a ningún acuerdo. Las negociaciones de paz se volvieron insostenibles y su fracaso era inminente. La paz que ahora podría acordarse entre la República Mexicana y la de Norteamérica sería humillante para la primera y le ganaría en los años venideros la deshonra entre el resto de las naciones, así como males internos de tal magnitud que México pronto se convertiría en escenario de guerra y desaparecería del grupo de los pueblos libres e independientes. A 130 kilómetros de Puebla, los cadetes del Colegio Militar de Chapultepec reciben la noticia del nuevo avance del invasor. En el lapso de ocho meses, los ejércitos de México y Estados Unidos se enfrentaron en Langostura, Veracruz, Cerro Gordo, Puebla, Padierna, Churubusco y Molino del Rey. Para septiembre de 1847, el ejército norteamericano comandado por el general Scott está cerca de culminar su campaña militar por suelo mexicano. El único obstáculo que lo separa de la Ciudad de México es el Castillo de Chapultepec. Al descubrir los mexicanos que Texas ya no era motivo de la guerra, sino la pretensión estadounidense de obtener mayores territorios, se rompió la tregua el 6 de septiembre de 1847. Con la presencia del ejército estadounidense en el perímetro de la ciudad, la población de la Ciudad de México se vuelve partícipe activo del conflicto. Durante las primeras horas del alba, el castillo fue bombardeado por la artillería estadounidense. Les tomó solamente una hora derrotar al ejército mexicano. Al pie del cerro, los invasores ya se saben vencedores y comienzan a subir hacia el castillo con las banderas de Estados Unidos desplegadas, pero encuentran una última resistencia. Desde el interior de la fortaleza, algunos jóvenes cadetes del colegio militar no se rinden y defienden la bandera nacional a fuerza de balas y lucha cuerpo a cuerpo hasta la muerte. El cadete Fernando Montes de Oca muere asesinado por la espalda. Tenía 18 años. El teniente del cuerpo de ingenieros Juan de la Barrera muere en la defensa del Ornabeque, ubicado al sur del cerro. Tenía 19 años. El cadete Vicente Suárez muere en el puesto de sentinela. Tenía 14 años. El cadete Francisco Márquez muere enfrentando a un grupo de soldados. Tenía 12 años. El cadete Agustín Melgar dispara al invasor hasta quedarse sin municiones. Tenía 18 años. De la vida de Juan Escutia poco se sabe. Sin embargo, su muerte se transformó en leyenda. Para evitar que caiga en manos enemigas, se envuelve en la bandera patria y se arroja al vacío. La vida de Juan Escutia es que es una pasada. Ahora me viene a la cabeza que no tiene nada que ver. Cuidado, no tiene nada que ver. Pero me viene a la cabeza ahora la guerra que se hizo, que se está haciendo o que ha terminado hace nada. Depende cuando termine todo esto de la guerra de Ucrania. ¿Qué necesidad tenemos señores de batallar entre unos y entre otros? Sí, ya nos morimos de cáncer, nos morimos de cosas, de enfermedades, ¿qué necesidad hay de batallar entre unos y otros? O sea, no sé. A ver, cuidado. No estoy diciendo que Estados Unidos tuviera razón ni que México tuviera razón ni nada. Simplemente el hecho de la guerra como tal. Una guerra que jamás se debería de producir una guerra. Ya puede ser la de Ucrania, puede ser aquí en España, puede ser la de donde sea, me da igual, me da lo mismo. O sea, es que las guerras no tendrían que existir, es que se llevan a inocentes por delante y es esto lo que pasó. O sea, estos niños, que el más joven, 12 años, por el amor de Dios, 12 años, y el que se envolvió con la bandera mexicana y se la arrojó al vacío, fue... es que es desgarrador esto, pero es que ni los mayores, ni los pequeños, ni los jóvenes, ni los niños, nada. O sea, es que no tendría que existir esas cosas ya, por el amor de Dios, que estamos en el 2022. O sea, es que no tendría que existir, tendríamos que dar un ejemplo de vida a todas esas personas que quieren demostrar algo matando a inocentes. Es lo único que consiguen, no consiguen otra cosa más que eso. De verdad, o sea, es que me parece aluciflipante, me parece aluciflipante, en serio. O sea, ya os digo, y el que ya se envolvió en la bandera de México y se arrojó al vacío, cuidado, pero hasta el último momento, hasta el último momento y yo sé perfectamente, yo sé perfectamente de que los mexicanos lo que hicieron fue defenderse, ¿vale? Defenderse. O sea, no lo sé al 100%, ¿de acuerdo? No lo sé, pero conociendo a los mexicanos, como los voy conociendo, sé que lo que hicieron fue defenderse y no fueron a hacer mal, ni hacer, ni producir una guerra. Lo poquito que conozco a los mexicanos, cuidado, lo poquito que conozco a los mexicanos, defender su patria, defender su cultura, su orgullo, su país, su todo. O sea, es que aquí en España también lo hacemos, qué carajos. O sea, aquí en España también lo hacemos. Pues, o sea, es que el 99,9% segura de que fueron a defender lo suyo, a defender lo suyo, literal, o sea, literal, ha sido desgarrador, o sea, de verdad, desgarrador. Pues nada, amores míos, nada más que añadir, esto evidentemente es de hace siglos atrás, ¿no? Pero para ver, para saber un poco más de historia de México, la verdad es que ha sido, es que, no sé, o sea, ha sido algo brutal, ha sido algo brutal descubrir esto. Gracias por estar conmigo siempre ahí, al otro lado. Gracias por mostrarme vuestras costumbres, culturas, gastronomía, tradiciones, gente, todo, todo lo que tiene México, de verdad. O sea, porque es impresionante, es impresionante lo que tenéis allí, disfrutarlo, cuidarlo, mimarlo, abrazarlo, todo lo que podáis hacer, por favor, hacerlo. Sé que lo hacéis, evidentemente, pero desde aquí, desde España, os puedo aconsejar que lo abracéis todo lo que tenéis porque es precioso, es precioso todo lo que tenéis. Y si alguien está viendo esta reacción, este vídeo, que sabe un poquito más de lo que ocurrió en aquellos entonces, ¿no? A ver, ya os digo que me pondré el documental entero de hora y media en la tele, ¿de acuerdo? Para verlo. No puede tener desperdicio de ninguno de los minutos, o sea, recordaros, por favor, suscribiros al canal, ¿de acuerdo? Que eso me ayuda muchísimo para seguir con el canal, para continuar con el canal adelante y sobre todo, vuestros comentarios, vuestras suscripciones, vuestros likes, vuestras interacciones en el canal, me ayudan muchísimo a crecer. Y si os gusta el contenido, también lo podéis compartir en vuestras redes sociales. Un besazo muy grande desde España, desde Zaragoza, os quiero muchísimo. Gracias por estar conmigo siempre, siempre, siempre de la mano. Chao.